Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vea si habíamos dejado nuestro bosque. El día de hoy vamos a hacer, vamos a empezar con los colores. Vea, nadie me respondió, hey, aquí tengo la capa, la voy a quitar antes para hacerla desde cero de nuevo. La semana pasada yo preguntaba si querían que hiciera, si usted se recuerda había dejado unos trazos de tinta acá, y esos trazos de tinta eran para preguntar si quería que hiciera el sombreado así, a través de esos trazos de tinta, o si quería usted que yo los hiciera pues a base de, quizás más de los valores que del color de cada uno de los elementos que estamos dibujando aquí en el bosquecito, pero resulta que no recibí respuesta, vea usted cómo son las cosas. Así que, pues nada, lo vamos a hacer a base de valores, ya que nadie me dio una respuesta a dicha pregunta, pues nada, lo hacemos así, con valores. ¿A qué me refiero? Pues ya va a ver usted, ya va a ver usted. En estos momentos estamos haciendo, estoy haciendo la selección, digamos, lo más exacta posible, no tiene que ser 100% exacta. Eso quiero que le quede bien claro, porque igual después podemos borrar esos colores que están saliendo de más. Así que no es necesario que sea así, repito, 100% exacta. Y después de hacer esa selección, pues vamos a ir rellenando primero con los colores planos, y ya después nos vamos a dedicar a darle los valores respectivos, ya, más que probablemente en otra capa. Oh, come on. El problema cuando están muy juntas es que se atraen unas a otras. Vea que aquí, en esta rama sí ya me salí demasiado del guacal, así que voy a procurar hacerlo un poco más exacto. Oh, con, repito, esto no es necesario que quede exacto, porque después nos podemos dedicar a, digamos, borrar los excesos de color aquí y allá. Porque esto está poniendo ángulos que no debe, que yo no le he dicho que ponga, tal vez porque ya lleva demasiado, no creo, pero, ahí. Y sí, después nos va a tocar hacer un buen trabajo de borrado, no lo dude usted. Pero bueno. Tampoco que sea extremo. Vea, ahí tenemos seleccionado el árbol. Entonces, le decía, vamos a añadir una nueva capa. A esta le vamos a poner color plano. Y ahora vamos a seleccionar esta brocha específicamente. Me vengo para acá y, vea, voy a seleccionar, selecciono la herramienta de brocha. Me vengo para acá y selecciono, digamos, el color que más me apetece a mí que tenga. De toda la gama de colores, pues obviamente tiene que ver un color base. Este es el color base. Vea, para eso hicimos ese, ese trazado. Me deshago ahora del trazado y vengo porque necesito borrar, obviamente, lo que, lo que está de más. Así que presiono la letra E para convertir esta brocha en un borrador y empiezo a hacer el borrador respectivo. Mire nada más, qué chulada. Y le decía yo, empezamos a borrar. Si borramos un poquito de más, no importa. Lo podemos agregar después, siempre a través de la misma brocha. Sí, así que despreocupese usted. No vamos a echar a perder nada. Aquí, en mi país, está lloviendo copiosamente. Y, pues, tengo entendido que hay posibilidades de que se convierta en una especie de tifón. Yo no sé qué tan cierto sea. Esperemos que no. Pero he escuchado por ahí que puede darse el caso. Así que, pues, eso. Espero. Y eso va para toda Centroamérica. Así que, mis queridos hermanos centroamericanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que no sé si todavía detestan la idea de ser parte de Centroamérica. Pero bueno, de verdad, les deseo la mejor de las suertes con estas lluvias que, de hecho, a menos aquí en mi país, ya han causado varias inundaciones. Pues, en las zonas de alto riesgo, no obvio, pero, pues, igual. También, si usted es de acá, de El Salvador, y vive en una zona de alto riesgo, mis más sinceros deseos de que nada, nada, nada malo le ocurra. Hacemos un poquito más grande la brocha. Si usted no se recuerda, pues, presionamos Shift y arrastramos la brocha de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Y, para ser una pequeña, Shift de derecha a izquierda. Y ahí. Así es la forma más fácil de arrastrar. Hacer la brocha más grande o más pequeña. ¿De acuerdo? Vea, como le decía yo, pues, vamos borrando así, como que de a poquito. Y sí, ya sé, ya sé, estoy borrando de más. Pero, usted me entiende, usted me entiende. Esa es la intención, que usted me entienda. Ahora, esta es, digamos, que la primera técnica de cómo hacer el coloreado. La segunda es un poco más rústica, si usted quiere, pero es la misma, digamos que es la técnica que yo prefiero. Bueno, pues, porque soy más rústico. Soy más de la vieja escuela, si usted quiere. Y, por consiguiente, pasa que es como que un poco más de la forma tradicional. Ya, es decir, la brocha directamente siguiendo los contornos. En este caso, pues, de los arbolitos. ¿Sí? Y eso. Eso es. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. No creo usted que nos vamos a quedar aquí solamente con este arbolito. Espero yo tener el tiempo para hacer el otro. Tener el tiempo, digo, pues, para no aburrirlo demasiado. Le recuerdo, llevo páginas terminadas, llevo 11, publicadas llevo 10. Hoy espero publicar la página número 11 de mi cómic adulto. Le recuerdo y le repito, es adulto. Se lo digo nada más para que de repente no se vaya a llevar sorpresas desagradables, digamos, para usted que, pues, que por si no le agrada la... Digamos, la cuestión gráfica, muy gráfica, para adultos, pues, no se llegue. Así que, de nuevo, le recuerdo, página 10, y hoy muy probablemente, si no es que mañana, página 11 de mi cómic Nasty Heroes. De momento está exclusivamente en inglés. Si de repente empiezo a recibir, como que muchas peticiones de que lo ponga en español, peticiones y colaboraciones de benefactores en Patreon, pues, quiero decir, definitivamente lo vamos a empezar a hacer en español. Y nada más, y nada más. ¿Benefactores en Patreon? No, 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 apenas. En serio, apenas. Tengo dos, y paré de contar. ¿Se quiere usted convertir en mi benefactor en Patreon? O que todos los dioses de todos los panteones derramen éxito sobre su cabeza. Y se lo digo en serio, no crea que es una broma de mal gusto. Es muy en serio. Pero más que nunca necesito benefactores en Patreon. Así que, pues, quiere usted hacerlo, lléguese. Lléguese la dirección a mi Patreon, aquí abajito. En la descripción del video, también va a aparecer en el video, ya casi al finalizar el video, va a aparecer mi dirección de Patreon, para que usted, pues, se llegue y se convierta en uno de mis amadísimos benefactores. Sigo necesitando, claro. Claro. Más que la semana pasada. Menos que esta semana que viene, con toda la seguridad. Así que, en serio. Si puede, si quiere, lléguese. Y ahí vamos, mire. Sí, 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 lo sé, esto ha tomado demasiado tiempo. Por eso es que también es como que más recomendable hacerlo lo más apegado al trazo original posible. Porque así no tiene uno que estar borrando demasiado después. O pintando donde ha borrado por demás. Así que, pues, haga como le digo y no como le hago. Como dicen los señores de habla inglesa. Do as I said, not as I do. Y no comete el mismo error. Que he cometido yo en este arbolito. Lo que pasa es que además tiene ramas bien delgaditas. Y, pues, que tiene sentido. Porque la fotografía original. Esa que nos está sirviendo de referencia. Muestra que las ramas son delgaditas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacer las gordas solo porque sí? Por pura ragandería. Quitamos el borrador. Ya hemos borrado suficiente. Y vamos a hacer la brocha más pequeña. Le recuerdo que aquí está el monitor de teclado y ratón. Para que usted vea cuáles son. Por si a mí se me olvida comentarle cuáles son los botones que estoy presionando. Pues nada. Usted lo puede ver desde ahí. Y ahí vamos. Miren nomás. Ya tenemos un arbolito. Los árboles posiblemente sean las partes más difíciles. Precisamente por estos recovecos pequeñitos que tienen. Lo demás es como que un poco más amplio. Así que el brochazo puede ser también más amplio. Más abierto. Control Z recuerde para deshacer. Eso sigue siendo como que una de las. De las funciones más ocurridas. En cualquier programa. Excepto en IMAX. Si usted ha usado IMAX alguna vez. Sabrá de lo que estoy hablando. Si no. No se preocupe. Si usted nunca ha desarrollado. Nunca ha programado. Posiblemente no necesite IMAX. Es maravilloso por cierto IMAX. Eso sí lo tengo que decir. No quiero empezar la guerra entre IMAX y VIM. Perdón. IMAX y VIM. Igual. Yo prefiero IMAX. Pero VIM es también. Una belleza. Repito. Si usted no le hace a la programación. Pues nada. No se preocupe. Haga de cuenta. Hay caso que no he dicho nada. Y. Casi vea. Ya casi estamos dándole los toques finales. Y este es el color plano. Le repito. Este es el color plano del arbolito. Para ya luego dedicarnos un poco a los valores. Para poder darle la respectiva sombra. A donde le corresponde. Oye. Usted está participando en Inktober. Es. Esta. No es un concurso. Porque no es que se gane nada. Más que práctica. Por supuesto. De todos los octubres. Para los que de repente nos gusta la ilustración. Pues. Un dibujo a tinta por día. Yo nada más. Me sumo a la iniciativa. Pero no estoy siguiendo todas las reglas. Vamos. No estoy siguiendo las temáticas sugeridas. Por cierto. Hago lo que se me viene en gana. Hoy por ejemplo. Hoy domingo. Y sea Sandman. Al personaje este de. De Neil Gaiman. Para poner al arbolito. Bueno. Al lienzo. En su posición original. Recuerde. Cinco. Para rotarlo. Shift. Y. Pues. Shift. El botón. El botón. De abajo. Digamos. Del stylus de la tablet. Tablet. Y. Pues. Se mueve. El stylus. A través de la tablet. La segunda técnica. Le decía. La más común. Es esta. Nada más. Hacerlo de una sola vez. Sobre. El trazo. Sin necesidad de estar seleccionando primero. ¿Cuál de los dos le va a ahorrar más tiempo? Me imagino que eso dependerá mucho. Me imagino. No estoy seguro. Que eso depende mucho pues. De que tan habituado esté usted. A hacer trazos en una tablet. Al principio. Si lo sabré yo. Que vengo. Repito. De la vieja escuela. Al principio. Eso es. Verdaderamente difícil. Acostumbrarse a que. Pues. Ahora. No estoy viendo directamente el papel. Pues. La superficie en donde estoy trazando. Entiéndase la tablet. Porque el papel es la pantalla. Entonces. Tengo que. Agarrar esa costumbre. De repente. Puede resultar un poco gracioso. Y un poco. Frustrante. Al principio. Al principio. Ya después. La cosa cambia. Ya después. Así que. Si usted va empezando. En este. Maravilloso. Delicioso. E incomparable. Mundo. De la ilustración. Vaya sabiéndolo. Si usted. Repito. También. Viene. Digamos. Que de la. De la vieja escuela. Como un servidor. Puede resultar. Un poco difícil. Un poco. Traumático. Al principio. Pasa que también. Bueno. Hoy. Hoy en día. Ya no sé. Qué tan común será. Pero pues. En mis tiempos. Allá. En mis años mozos. Y perdón. En la distancia. Yo. Acostumbraba. Obviamente. A dibujar. Y a pintar. Con acuarela. Con acuarela. Siempre he sido. Fanático. Loco. De la acuarela. Con papel y lápiz. No. Ya luego. Pues le ponía color. Con la acuarela. Siempre solo el papel. Ahora no. Ahora. Ahora. Todo. Todo es digital. Soy tan de la vieja escuela. Que la participación en Intouba. Está haciendo de forma totalmente tradicional. Con tinta china. Porque sí. Porque. Porque. Porque es. Repito. Lo que me da a mí más. Más satisfacción. Por decirlo de alguna forma. Y ahí vamos. Poquito. Poquito. Vea. Pasito a pasito. La diferencia es que aquí. Al menos yo. Repito. Yo. Que prefiero este método. La cantidad de borrado. Que llevo a cabo. Es mucho menor. Bastante menor. Que con el otro método. Que hubiésemos ahorrado el tiempo. Cerrando los trazos. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Pero. No sé. No lo hice. Casi nunca lo hago. Si quiere que les sea sincero. Por qué no. Porque simplemente. Es. Es una cuestión de preferencia. De. Sobre todo. En términos de dibujo de naturaleza. No. Como es el caso este. No tengo la tendencia. A cerrar los trazos. Porque siento que se mira más orgánico. Porque de repente. Sobre todo. Con. Objetos. Que como en este caso. Con los árboles. Se pierden en el horizonte. Hay ciertos. Momentos. En que hay. Parece que. Que ciertas partes. Se nos perdieran en el horizonte. Y. Quién sabe. Que termine este árbol. En tiempo real. Tal vez lo termine. Fuera de cámara. Para no aburrirlo. Porque llevamos 17 minutos. Y basta con las dos. Con que le explique. Cuáles son las dos técnicas. No que tenga usted que verlas. Así como que. Sí o sí. Así que de hecho. Sabe. Me voy a ir quedando por acá. En términos del video. No en términos del. Del. Del pintado. Porque como le repito. Ya voy a. Voy a ir. Finalizándolo. Fuera de cámara. Si usted. Tiene la costumbre. De llegar al blog. Y. Ha estado buscando. El. El archivo. Punto. K. R. A. Fíjese que no lo he subido. Simplemente porque. Hasta ahorita. Siento yo. Que es que vale la pena. Que usted empiece a bajarlo. Así que. Seguro. 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 Al finalizar. Esto. Yo. Voy a subir. El archivo original. Para que usted lo pueda bajar. Y empezar a trabajar. Sobre él. Si es que así lo desea usted. No creo usted que se me había olvidado. Es simplemente que hasta ahorita. Siento yo. Con esto que estamos haciendo. En estos momentos. Es que yo siento que ya tiene como que. Más carnita. Ya. Más carnita. Así que si es usted la primera vez que viene por acá. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Que desee. Suscríbase. Que eso es totalmente gratis. Y estos videos. Pues. Al menos de momento. Los hago una vez por semana. Con el objetivo de. Pues nada. De ayudarle. También. Si me quiere seguir en redes sociales. Pues. Las direcciones aquí abajito. En la descripción del video. Junto con mi dirección de Patreon. En caso de que usted se quiera convertir. En uno de mis amadísimos benefactores. Cosa que. Créame. Hoy. Más que nunca. Yo le agradecería. En serio. Más de lo que puedo yo expresar con palabras. Pues también la dirección de mi Patreon. Aquí abajito. En la descripción del video. Finalmente. Si a usted le gusta leer. O otra forma en la que puede ayudarme. Le dejo el link de compra. Hacia mi libro. Cuentos desde el desempleo. Es eso. Precisamente. Una serie de cuentos. De personajes. Que. Al igual que yo. Vea usted. Cuanta ironía. Nos hemos quedado sin empleo. Y estamos buscando la forma. De sacar dinero. De alguna forma. Valga la redundancia. De las dos formas. Y pues nada. Damas y caballeros. Nos vemos la próxima semana. Espero. Espero. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Gracias. Gracias. Gracias.